Bueno pues continuamos aquí en Fundida Negro, tenemos a Fermín, autor del cómic de la historia de Buñuel y coméntanos, coméntanos de qué va el cómic para el que no lo conozca, que se ha convertido en película, coméntanos. Pues el cómic trata sobre el rodaje de las Gurtes Tierra sin Pan, el tercer largometraje de Luis Buñuel. Digamos un making of de ese rodaje, era mi primera idea, ¿no? Un making of de este rodaje porque no hay documentación de ese rodaje, Luis Buñuel apenas dejó cinco líneas escritas en sus memorias y vi un buen punto de partida para recrear como fue ese rodaje, esa es mi idea inicial. Pero empecé a indagar sobre los personajes que fueron con él, personajes en mi caso los convertí en personajes de cómic, pero en personas históricas, ¿no? Ramón Gacín, Pieruni, Geli Lothar, y eran tan apasionantes sus historias, y el propio Luis Buñuel, que tiene un bagaje de todo su mundo, ¿no? Su rico mundo de fantasía, surrealismo, contradicción. Dije, al final, más que un making of de las Gurtes Tierra sin Pan, va a ser un momento en el que estas personas están allí y voy a meter todo su universo de fantasía y tal en ese contexto que son las Gurtes. Y pasó a un segundo plano, las Gurtes como tierra y más en la historia de esos personajes. ¿En qué momento te encuentras con la posibilidad de poder convertir tu obra, tu cómic, en una película? O sea, ¿un sueño cumplido, podría decirse? Sí, pero no es una cosa con la que un... a ver, sí se sueña con que alguna vez un cómic tuyo pase a la gran pantalla. Y más sobre todo, después cuando Paco Roca, Víctor Santos, mucha gente lo ha conseguido. Tú piensas, ¿por qué? Yo no, pero había tan difícil, porque para mí el cómic fue un experimento gráfico, ¿no? Yo hacía otro tipo de cómic anteriormente, hago mucho de literatura infantil, y fue un experimento, algún cómic más para adultos, que no pensé que nunca tuviese el recorrido que tuvo después. Entonces, como no te lo planteas nunca, no lo... fue un poco... de no es por muy paulatina. No llegó el momento que me llamaban, vamos a hacer una película con tu libro, eso no pasó. Primero se quise hacer un corto desde el Centro de Documentación de las Gurtes, luego se intentó hacer un mediometraje, al final llegó a manos de Manuel Cristóbal, que había hecho arrugas y dijo, vamos a hacer un largometraje, pero vamos a hacer el mejor largometraje posible, que ganemos Goya, pues todo lo que... Y ahí quizás es cuando te lo crees, ¿no? Entonces es un proceso muy lento, que no te llega con esa sorpresa, como el subidón, sino que lo has visto tan poco a poco que cuando llegas hasta aquí, donde estamos ahora, ya lo tienes tan asumido que no... se pierde esa emoción quizás, ¿no? Bueno, vemos un cómic y la forma de contar una historia es muy diferente a la hora de contar una película. Supongo que habrá traído un proceso de guión y tal, y de adaptación y de todo este tema. ¿Cómo lo has vivido como autor, todo este proceso? Pues intenté mantenerme un poco al margen. En ese sentido, al principio sí que estaba muy implicado en las primeras reuniones, un poco poniendo en contexto todo y que la cosa tirase para adelante, pero con Eligio Montero, que es el guionista, junto a Salva, les di total libertad para hacer lo que quisieran con el cómic, ¿no? El cómic, la película respeta. El cómic tiene la misma estructura, pero sí que ahonda más en las figuras de Buñuel y tira por otros caminos a veces, ¿no? Cosa que para mí me parece lo mejor, porque se enriquecen mutuamente en películas y cómics. Entonces decidí mantenerme un poco al margen como visitante del estudio y ver que la cosa iba tomando de una forma tan bonita que creo que fue la mejor decisión que hice. ¿Has visto la película? ¿Cómo ha sido la experiencia después de tantas horas que le habrás dedicado a esta obra en tu cabeza y tal? ¿Verla de una forma diferente a la que estás acostumbrado? ¿Cómo ha sido? Sí, la he visto un par de veces. La primera fui con mi familia, incluso con gente del Centro de Documentación de las Urdes y fue muy emocionante, fue muy emocionante, pero es que la película es muy buena película. Yo creo que te olvidas ni de Buñuel ni de nada, la película es como una road movie de cuatro amigos que van a un paisaje lejano a hacer una película, ¿no? Entonces es muy divertida, tiene momentos muy emotivos y momentos muy divertidos. Entonces te olvidas, te emociona, porque son mis personajes, están ahí. Los personajes han sufrido una evolución gráfica apabullante, porque mi cómic tiene diez años, está dibujado de una forma muy tosca, de pincel, un poco experimental y aquí se ha hecho que todo sea uniforme, pero en la película. Un personaje de animación tiene que ser igual. Tiene una hoja de modelo, no el personaje es así y así es. Y de eso se encarga José Luis Agreda, director de arte, de unificar todo y de hacer todo el concepto de la película de arte. Ha hecho un trabajo excelente porque es lo que se ve. Normalmente tú lo que ves es el dibujo que ha pasado por Agreda y yo a Agreda lo admiro porque somos dibujantes de cómics, hicimos juntos una revista de cómics hace mucho tiempo y creo que fue el mejor director de arte posible para esta película. Entonces muy emocionado de ver la peli, muy emocionado. Qué bonito. Pues muchísimas gracias Fermín por tu compañía, por tu aportación a nuestro programa y nada, a darte las gracias sobre todo y la enhorabuena. Gracias a vosotros y que os guste tanto la película como esta y gustando a la crítica hasta la fecha. Seguro que sí. Gracias. 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 Gracias.